¿Cuál es esta o qué tónica están siguiendo desde el Consejo Coordinador para de alguna manera tratar de empatar y llevar a un buen punto estas contradicciones que se están dando? Efectivamente, como mencionas, el confinamiento no ha terminado. Hay que seguir muy cuidadosos con el tema de los protocolos de seguridad sanitaria, tanto en las empresas como en la vida cotidiana. Tenemos un nuevo escenario que llegó para quedarse y hasta que no haya una vacuna, la nueva forma de vivir, interactuar y trabajar será distinta con estos protocolos de seguridad sanitaria. Como bien dices, ya se inicia un nuevo periodo con los famosos semáforos para la reactivación económica de los diferentes sectores conforme vaya avanzando este semáforo que esperemos vaya más rápido hacia el verde para tener menos contagiados y poder verdaderamente empezar una reactivación económica. En la parte empresarial estamos muy conscientes, desde el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe estamos trabajando desde el primer día muy de cerca con cada organismo y con cada sector para que todos tengan muy claro el tema del protocolo de seguridad sanitaria, los diferentes certificados y que puedan transmitirlo a todos sus colaboradores. Creo que creo que tiene que ser una nueva cultura de todos los que vivimos aquí en el Estado y en el país para poder llevar esto, si no se puede salir de control.